e buenas tardes mi gente buenas noches o buenos días depende del lugar que me está también lo mismo este bien mi nombre es chef javier castro para el que no me conoce un saludito para todos ustedes mis suscriptores un saludito para mi nuevo suscriptor que se llama alberto mateo de las cascadas del sur aquí en ponce puerto rico y un saludito muy especial a bory me es así gente ya que se trata hoy hoy vamos a hacer ajo en polvo a mi estilo vamos a hacerlo en el airfryer y puedes hacerlo también en el horno de convencional de la casa pero en esta vez lo vamos a hacer en el airfryer así que mi gente no se vaya que venimos ya con los ingredientes y los ingredientes van a ser como si se ve ajo ajo ya previamente ya pelados vamos a coger los ajitos y lo vamos a cortar en julian un corte de julian o así vamos a cortar pequeños para que se haga más rápido vamos a utilizar también una licuadora para hacer el resto vamos a hacer un airfryer vamos a utilizarlo lo vamos a poner después que lo piquemos a 300 grados en el horno lo vamos a hacer en el horno si lo vamos a hacer en el horno verdad vamos a vamos a ponerlo a 300 grados por una hora así que mi gente venimos en breve con el terminado del ajo con el corte de los agos del ajito bueno mi gente así quedó nuestro ajo ya picado si se logra ver y ahora lo vamos a poner en el airfryer alrededor de 30 minutos en 350 grados así que venimos en breve bueno mi gente bueno mi gente así quedó el ajo ahora lo vamos a pasar por el procesador o una o una mezcladora o los teraises y no tienen yo tengo esto que está aquí que es para y lo vamos a tirar a utilizar lo vamos a echar aquí un segundo vamos aquí vamos aquí lo vamos a echar para hacer nuestro ajito en polvo esto tiene unos olores rico y sabroso y este si tú no estás suscrito a mi canal suscríbete denle like compartan denle a la campanita para que te llegue al nuevo vídeo el próximo vídeo está pendiente es el de pastelillo de carne y de pollo lo que hacen en la panadería y también vamos a hacer cebolla en polvo así que mi gente vamos a enchuflar esto venimos ya estamos moviendo pegando nos puede hacer unos alteraitos ni en este caso yo no quise usar ni quise usar este huevo o un blender wow mire cómo va quedando así que venimos en breve con el terminado para que lo vean bueno mi gente así quedó nuestro ajito en polvo verdad lo vamos a colar con un colador para quitarle las partículas las partículas grandes así que vamos allá para después envasarlo miren qué cosa más rica y esto tiene unos olores estas partículas grandes seguimos moviendo para que se pueda salir funcionando más vamos a cogerlo otra vez y lo echamos de nuevo miren cómo quedó nuestro ajito en polvo qué ricura y esto lo vamos a envasar en un envase pequeño a esto le podemos añadir también sal sal para que sea sal de ajo sal con ajo y vamos a seguir vamos a seguir moviendo para que sacarle más miren cómo quedó cómo va quedando así que mi gente nos vamos en breve con el terminado bueno mi gente así nos quedó nuestro ajito en polvo lo vamos a echar en un envase como este le ponemos etiqueta o le ponemos el nombre este era de rosemary como ya está vacío lo guardé y lo vamos a a ponerlo aquí pero mire qué cosa rica así que miren miren ajito en polvo hecho en casa sin preservativo esto tiene unos olores riquísimos bueno mi gente será para la próxima el próximo vídeo viene pronto como te voy a enseñar cómo hacer unos pastelillos de carne y de los que hacen en las panaderías y también vamos a hacer cebolla en polvo así que nos vamos a ver pronto en esos vídeos y recuerden hacer algo si no te has suscrito suscríbete denle like compartan comenten dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones en los próximos vídeos así que y recuerden algo que la vida es una y hay que disfrutarla mi hermano pídense dios me los bendiga bye bye hasta pronto molvo urged bye bye no lo no no mi si